Zigzag, zigzag Vuelves y te olvidas de mi nombre Ahora tienes que correr el tren Un domingo por la tarde Y entiende, si te pido no me llames Ahora solo puedo delinquir Y moverme como siempre, siempre, siempre Zigzag, zigzag Zigzag, zigzag Tienes una luna de diamantes Y ahora solo puedo describir Una cosa en el ambiente Siente, siente y dime Que mi vuelo es como el ángel que Se pasea hasta el amanecer Por eso dime Por eso dime Que mi vuelo es como el ángel que Se pasea hasta el amanecer Y desea estar siempre libre y moviéndose Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo Ah, zigzag Y está siempre volviendo bien 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 Por eso dime que mi vuelo es como el ángel que Se pasea hasta el amanecer Por eso dime que mi vuelo es como el ángel que Se pasea hasta el amanecer Por eso dime Se pasea hasta el amanecer 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 Se pasea hasta el amanecer